Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalla Las radiaciones tostan Y matizan de azul Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Oh, oh Vamos a la playa Todos con sombrero El fiesto radioactivo Despeina los cabellos Vamos a la playa, oh, 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 oh Vamos a la playa, oh, 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 oh Vamos a la playa, oh, 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 oh Vamos a la playa, oh, oh Vamos a la playa, oh, 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 oh Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, 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 oh Vamos a la playa, vamos a la playa, al fin el mar es limpio, no más peces de hondos, sino agua fluorescente. Vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la playa. Vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la playa. Vamos a la playa.